Claro, te lo pregunto porque, por ejemplo, si yo soy concejal rural, ¿verdad? Y veo que se está tratando este proyecto de ley, ¿tú sabes que puede existir un bloqueo desde el mismo municipio? Sí puede existir ese bloqueo, por eso es importante conversar, socializar sobre el articulado. Es una reforma importante que se debe realizar. Sobre motivo de seguridad. Sobre seguridad ciudadana. Tomando en cuenta que el presupuesto que ya está asignado en seguridad del municipio no se va a mover. No se va a mover porque eso tampoco no es una competencia directa. Sobre ese tema tendrían que hacerlo el presidente si es que quieren reformar todo esto de materia económica. Pero no se va a mover el presupuesto, solo se va a hacer que se designe 5%. Es que debería aumentarse más bien el presupuesto del municipio. Porque, por ejemplo, hay un presupuesto que está muy bajo y que pronto no ha sido devengado. Ahí justamente vas a tener esa pared con el mismo consejo municipal. Sí, pero bueno, nosotros tenemos y hemos demostrado que tenemos el apoyo de la población. También podemos poner esa presión ciudadana. Porque los ciudadanos ya no quieren más conflictos, quieren que trabajen por ellos. Por eso mismo se ha generado tanta crisis dentro del país. Ahí te voy a apoyar yo porque de verdad sí, yo creo que se traba un poquito también el tema del consejo. Sí, ¿no es cierto? Y eso es por eso queremos y tenemos el apoyo ciudadano para también pedir a los concejales que si bien nos eligieron también las 33 parroquias rurales que también trabajen en pro de las parroquias rurales. Que también trabajen en pro del país. Que trabajen en el caso de Quito. Que trabajen en pro del distrito metropolitano de Quito. Porque más conflictos generan más crisis en el país. La crisis de desempleo, de inseguridad es súper alta. Y tenemos que trabajar ya por este nuevo proyecto, por este nuevo Ecuador. Que queremos de oportunidades para todos y todas.